Yo soy loco con la música típica, o sea, la música típica es algo de... de ahí que viene el merengue. Entonces yo quise aportar algo nuevo. O sea, yo salgo un poco a la discoteca, pero un día andábamos de rumba y pusieron esa canción y la gente se puso loca. O sea, es una canción que es un rock de Cerati. Y yo dije, no, por esto tiene que funcionar en el típico. Esto tenemos que llevarlo a típico igual y con un ritmo nuevo. Porque yo tengo varios meses analizándolo. Y por eso le guía el prodigio. Que el maestro es un innovador. Me dijo que sí, me dijo, maestro, lo que usted haga está bien. Vamos a ver. El típico igual es una mezcla de ritmo. Algo diferente de la tambora. Normal se toca el interboro. Normal. Solo la tambora en el típico igual y no va así. La tambora tiene otro ritmo. Que se combina con la güira. La güira tiene un poco de track. Como hacen música atrás. Tiene eso combinado. El bajo también zona diferente. Va a zona bien como yo lo hice con el merengue. Va a zona bien chula. La idea es darle un toque moderno. ¿Me entiendes? Dale un toque más juvenil. Algo nuevo. Que los típicos hagan ese estilo nuevo. Porque no le estamos cambiando absolutamente nada de su instrumento. Solamente le estamos cambiando el ritmo. Yo lo que quiero es que el merengue siga expandiéndose. Al igual que la música típica. Y por eso elegí al prodigio. Porque el maestro es un innovador también de la música típica. Y quise hacerlo con él. Para que no se vea que yo quiero forchar. Que quiero cambiarle la base a ellos. Que no, no, no. Yo quiero que se haga algo nuevo. Algo juvenil. Yo le agradezco al maestro. El prodigio. Porque yo sin ser de su género. Él aceptó mis ideas. Y me dijo. Alá. Lo que tú hagas está bien. Tranquilo. Alá Hazá no solamente canta. Alá Hazá produce. O sea, yo produco mis propias canciones. Yo las meto. Yo las materizo. Yo quiero que sepan que esta canción. Yo la hice con mucho cariño. Le pusimos mucho empeño. El maestro prodigio y yo. Espero que le encante. Que la bailen. Tip igual y música típica. Nueva. Dale. Cenizas se goza. Y pienso evitar. Un proceso secreto. Ya que el amor. De música ligera. Nada nos libra.